Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. Me encuentro acá con Felipe, publicista, vamos a hablar un poco de las redes sociales, vamos a hablar un poco de... Nada, hay mucha gente que está intentando entrar ahora a las redes sociales y es un mundo que, no sé, es fácil para navegar para algunos, pero para otros muy difícil. Así que, Felipe, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme, Felipe. Oye, ¿cómo nos encontraste? O sea, ya me lo dijiste, pero quiero como que la gente lo escuche. Lo encontré en TikTok. La verdad, hace unos meses atrás, me apareció el video de David y fue como al tiro. Al tiro enchufé, lo seguí, me pareció súper interesante. Empecé a ver también a otros rostros que también conozco y ahí estoy al tanto de los contenidos que suben. Genial, Felipe. Cuéntanos un poco, para que la gente que te conozca, ¿cómo partiste en realidad? ¿Qué fue lo que te llamó de la publicidad? Como es un rubro bastante amplio, ¿qué fue eso que tú conectaste y dijiste, sabes que quiero estudiar publicidad? O sea, es que mi amor por la publicidad, la verdad, lo agarré ya como después de mis 30. Yo, la verdad, estudié por obligación publicidad porque yo quería estudiar cine, ¿cachai? Y mis viejos en esa época, yo los quiero caleta, pero era otra mentalidad. Me decían, vais a ir bajo un puente, ¿cachai? Estudiar cine. Entonces, lamentablemente, tuve que estudiar publicidad. Me gustó mucho la carrera, pero siento que en la época que yo, por lo menos, estudié, era la época en que estábamos pasando de lo análogo a lo digital y había como mucho cambio. Yo, por ejemplo, no vi nada digital, pero yo estuve muy atento, ponte tú, del concepto de las aplicaciones, ¿cachai? Cuando empezó a salir, por ejemplo, estos nuevos celulares que eran Touch, ¿cachai? Y después la aplicación, el juego y era como, mmm, ahí se pueden ver oportunidades, ¿cachai? Y ahí, en ese tiempo, claro, se consideraba una idea loca, ¿cachai? Todo era una idea loca en el mundo digital. Cuando salí de la carrera, yo salí súper ambicioso, la verdad. Yo quería estar en la mejor agencia de publicidad, quería ver marcas muy reconocidas. Lo logré, sí, pero lamentablemente las agencias de publicidad son panadería, ¿cachai? Son como, te consumen caleta, caleta. Yo era joven, lo pude manejar y lo que pasó más que nada ya, estuve con marcas conocidas, como te dije, estuve con Easy, estuve con CMR, estuve con un preuniversitario, el CPECH, me acuerdo, con Movistar, y recuerdo que al momento de tirar ideas, ¿cachai? Onda, yo me acuerdo, la época que yo hablé una vez, onda, que dije, oye, ¿por qué no abrimos un Instagram para Easy? Tú me vas a creer que me miraron así como, ya, ok, bájate la nube, ¿cachai? Entonces era como, dos años después, claro, vemos que todas las marcas, esto fue como el 2013, todos empezaron a subir a Instagram, y hoy en día está pasando lo mismo con TikTok, y lo más probable es que en unos años más va a pasar lo mismo con otra red social, o otra plataforma, entonces como que también te hace pensar como, que es una idea loca, ¿cachai? Y el factor de por qué uno no escucha, y como que se da el tiempo a analizar las cosas antes de decir, pucha, ¿sabes qué? Eso no va a funcionar, o démosle una vuelta, ¿cachai? Pero bueno, esa era la época, y siguiendo como la ruta de la pregunta que me contaste, después me voy a ir a Estados Unidos, ¿ya? Yo me voy con el objetivo de perfeccionar mi inglés, y ya en ese tiempo me llama mucho la atención el branding, el branding es la construcción de marca, es algo mucho, es más que nada el mundo del diseño, y yo quería hacer ese match entre el branding, la publicidad, y el mundo digital, ¿ya? que estaba recién como así en boga, me voy, hice varios cursos, estuve trabajando, no encontré trabajo, ¿cachai? como publicista, porque me fui a un estado muy competitivo, me fui a Boston, un estado donde hay mucha educación, hay muchas empresas potentes ahí, entonces claro, yo me acuerdo que fui a una entrevista, y era como, veían mi currículum, y decían, yo creo que en la cara, decían, ¿qué es Duwok? ¿Qué es Duwok? ¿cachai? Y tenía otro al lado que tenía un diplomado, que tenía un magíster en Harvard, entonces era como, yo no tenía con quién competir, ¿cachai? Entonces no me contrataban, y terminé trabajando como cajero en un supermercado, ¿cachai? Como para llegar a final de mes, me fueron ascendiendo ahí, porque se enteraron que yo era publicista y todo, fue una experiencia en la raja, la raja. Y cachate que yo ya con 30 años, yo me acuerdo que mucha gente me decía, bueno, eres cajero, pero si tú estudiaste una carrera universitaria, hay trabajado, y yo le dije, pero bueno, me queda otra, pues bueno, ¿y cómo llego a final de mes? ¿Cachai? Y en un momento igual me afectó como decirlo, hay personas que yo nunca le conté, y después le dije al tiempo, porque yo sabía que me iban a mirar así como, chucha, este weón cayó bajo, ¿cachai? Y después puta me di cuenta que en verdad, ser cajero o lo que sea, weón da lo mismo, es como que, weón, si al final, ese puesto me daba las lucas para poder pagar mi arriendo, mis clases, todo, y por otro lado también le di hartas vueltas cuando estaba allá, era como, puta, yo pagué mi universidad, yo trabajaba en Starbucks, y era DJ en ese tiempo, y con eso hacía las lucas para pagar mi universidad. Entonces después como que decía, pero weón, como que, ¿por qué debería estar, no sé, avergonzado de ser cajero o ser garzón, lo que sea, si en verdad, weón, me estoy ganando la vida y estoy haciendo lo que quiero con ese dinero que estudiar? Y puta, y mis mejores amigos los conocí en Starbucks, hasta el día de hoy los tengo, entonces es como, te caí como un poco pensando, me fui en otra rama, pero volvamos a la línea de tiempo. Pues me gusta. Que se pueden explorar muchas ramas en conexión. Y el tema que pasó, que, mira, no les voy a mentir, pero Estados Unidos igual, me generó muchos cambios mentales respecto al estilo de vida, a la sociedad chilena, latinoamericana. Yo cuando me fui, justo me fui en una época donde pasó este tema que llegaba mucha gente extranjera a Chile, especialmente los haitianos. Y yo recuerdo un llamado telefónico de mi vieja que me dijo, onda, guay, está lleno de negros. Y es como, ¿cómo? ¿Así? Está lleno de negros. Y yo, pero vieja, ¿cómo estáis diciendo eso? Pero si es verdad, así se dice. En Chile decimos la guay así. Yo, puta mamá, trata de sacar eso de tu mente, ¿cachai? Porque le explicaba, ¿cachai? Y también con otras cosas más, ¿cachai? Siento que, en general, hasta hace un par de años, Chile vivía con varios estereotipos. Pero varios. Y hoy día se está hablando el tema, ha cambiado un poco. Tenemos que seguir, onda, o sea, tenemos que seguir como educando a las nuevas generaciones respecto a esos temas. Yo, por ejemplo, una, mira, respecto a ese tema me pasó un tema, pero heavy en Estados Unidos, que cuando yo renuncié, los gringos igual son súper especiales a veces, ¿cachai? Hay unos que son súper clever y otros que son como vos decís como, ¿qué onda, así? A mí me pasó que el día que yo renuncié, que ya me volví a Chile porque en ese año estaba Obama. Y cuando hubo el cambio de gobierno con Donald, el loco, ¿cachai? Se rumorea, pero trató de cerrar todos los trámites de los papeles, ¿cachai? Con toda la gente que era inmigrante. Entonces, yo hacía mis papeles en enero. Y de repente en enero llamaba, no, es que está cerrado, no, es que lo vamos a trazar. Y así, y de repente llegué a mayo y dije, weón, si no tengo los papeles, no voy a poder trabajar porque me lo piden en la pega, el arriendo también, y me voy a quedar deportado. Entonces era como, no, ya me vuelvo a Chile. Y el tema es que cuando ya renuncio, digo ya, voy a volver a Chile. Y yo no quería volver, la verdad. La estaba, era, era puta, la, la, sentía que el estilo de vida que estaba teniendo ahí era bacán. Aunque extrañaba muchas cosas en mi país. Pero igual este me sentía contento. El tema es que renuncio. Esto fue en Whole Foods, que es un supermercado orgánico. En la raja de ese supermercado. ¿Cachai? A mí me encantaría que hubiera un concepto. Un concepto. Falta acá, sí. Sí, weón, los supermercados acá, hay varias cosas. Es temático, un supermercado temático. Sí, a mí me pasa que los supermercados, a mí me encanta ir al supermercado. Es una aventura así. Weón es un mundo. Es bacán. Yo lo aprendí a mi abuelo y, pero hay hartos temas que yo digo, cómo, no se les, cómo, no sé, a mí me pasa que yo voy al supermercado y digo, cómo puede ser que un supermercado hable de sustentabilidad, que reciclaje y vaya al, no sé, a la, a verdura y hay bolsas plásticas. O sea, entonces, yo, por ejemplo, yo a mí me gusta mucho, puta, el pan con jamón y queso y yo llevo un tupper, ¿cachai? Porque no quiero que me lo den en bolsa, ¿para qué? Y no, no te miento, hay gente que me mira así como, o llego a la caja, es como, lo va a pagar, no, es mío, ¿cachai? Es como, y me digo, pero guau, ¿por qué no hacen campañas motivando a las personas, ¿cachai? Para que lleven sus cosas y matemos de a poco cosas que en verdad ya deberían desaparecer, como el plástico, ¿cachai? Es un poco más cultural eso y en estos años está más, la gente va a, yo lo aprendí en Whole Foods, ¿cachai? Porque en Whole Foods igual tienen las bolsas, pero mucha gente llevaba, yo cuando tú, cuando llegó la primera persona, yo estaba en caja y llegó con los tupper, era como, ¿qué está pasando? Yo dije, lo voy a comprar en mi jornada, ¿no es mío? Y era como, y ahí alguien me dijo, guau, acá mucha gente viene con tupper, ¿cachai? Porque no quiere plástico. Ya, pues el tema es que, me acuerdo que me hacen la despedida y varios, o sea, no varios, como tres personas me decían así como, oye, espérate, ¿dónde eres tú? Yo le digo, de Chile. ¿Y en qué parte de la India queda? Y era como, y yo ahí digo, no queda en Sudamérica, ¿cachai? O una persona me dijo, ah, pero yo pensé que usted era como la playa de Argentina, y era como, ¿cachai? Era como chucha. Ya, puras cosas así, te juro. Una mina me dijo una vez que yo pensó que yo era francés porque yo era alto y delgado, que no tenía, que no parecía latinoamericano, y en mi mente era como, ¿qué pensará esta loca? Así como que los latinoamericanos somos, llevamos un gorro mexicano y andamos así como, chingale, así como, yo siento que hay algunos que piensan eso, pero es todo un tema. Bueno, regreso a Chile, y yo ya había estudiado varias cosas de marketing digital y branding, quería puro entrar a lugares donde pudiera ejercer como todo esto, y entré a una consultora de marca, ¿ya? Muy conocida. Yo estaba, pero así, feliz, feliz. Me contrataron como brand manager, ¿cachai? Para mí era lo máximo. Para los proyectos internos que tenían con marcas muy power, ¿cachai? Proyectos, ponte tú, de branding, de packaging, de... ¿Puedes como nombrar algunas marcas o...? Sí, claro, estaba, estuve mucho trabajando con Entel, con Derco. Y ahí veías como todo el branding de la marca desde los colores, los logos, todo. Todo, todo. Es que todo era un proyecto totalmente distinto. Ponte tú con Entel, yo estuve harto. Estuve en un proyecto de arquitectura de marca, estuve en un proyecto de... ya llegué justo al final del proyecto de la eStore o eStore, que fue todo un tema porque es como ellos tenían problemas con el naming, ¿cachai? Pero fue súper interesante. Entonces, por eso a mí me pasa que yo ahora lo que hago, que es creación de contenido, onda, estos detalles como la luz, ¿cachai? El... aquí, este tela, este fondo. Son detalles que pueden marcar mucho la diferencia, ¿cachai? Y qué pasó? Entré yo súper bien, pero ¿sabes qué pasó? Que el entorno laboral que tuve ahí, el ambiente laboral, puta, era un ambiente muy... no me sentía cómodo. Estaba súper, súper así como... ¿Qué era eso que te hacía sentirte como incómodo? ¿Qué eran esas cosas? ¿Sabés lo que era? Es que como yo ya había estado en Estados Unidos y ya como todas las cosas que te dije, llegar a un ambiente laboral donde tiraban tallas, ¿cachai? Racista, sexista, homofóbica, de todo, era como... oye, chucar. Y yo escuchando esto, puta, no sé si todos los días, pero era día por medio, llegó un punto en que... tú, ¿cachai? Que llega un punto en que ya podéis soportar, pero ya explotáis, ¿cachai? Y yo me acuerdo que el día que exploté fue cuando escuché un comentario de alguien diciendo, están hablando el VIH, ¿cachai? Y alguien tiró como talla, ay, pero es que se va a morir igual. Y es como, oh, conchadura. Y ahí yo dije, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un primo con VIH y lleva cinco años, onda, y ni un problema, igual lo amo, lo quiero. Y, puta, el VIH es una enfermedad más, ¿cachai? Lamentablemente estás... estigmatizado totalmente, pero no se puede hablar así. Y todos se quedaron así como... ¿cachai? Era mentira, no tengo ningún primo con VIH, pero era un tema, era como, puta, me dan ganas de decirle, ¿sabes qué weón? En una de esas tal vez alrededor hay alguien que tiene VIH y está en todo su derecho no compartir esa información. Y escuchar eso es como, oh, me estoy bebiando, ¿cachai? Y ahí te das cuenta cómo las personas pueden cagarla, ¿cachai? Haciéndose el gracioso, el buena onda en un grupo, en un grupo trabajo, en un grupo humano. El tema es que, ya, filo, yo tuve que ahí... o sea, yo igual a mí me encantaba mi trabajo, ¿cachai? Pero no te gustaba la cultura. Y se habla mucho ahora que las empresas como que intentan desarrollar cultura, pero siento que también la cultura se genera y es como parte de las conversaciones que tienen las personas dentro. Sí, po. Y si tenéis como a personas que dicen esas cosas o como que a pesar de que hagáis como que tengáis una mesa de ping-pong o que tengáis como... eso no es suficiente como que generar cultura es mucho más profundo que simplemente como tener una mesa de ping-pong. Sí, no, entiendo el punto. Es verdad. Y yo creo que es una tarea para la empresa, ¿cachai? Y educar en esa área porque no es fácil, po. Sabiendo que hay generaciones que en verdad es como que aún ven a la mujer y al hombre como así como cosas totalmente distintas y que uno tiene más privilegios que el otro. Entonces, como es un tema, ¿cachai? El tema es que llega la pandemia, estallido social, bueno, previamente llega la pandemia y esta empresa está en varios lados, en varios países. Entonces, nosotros ya teníamos conocimiento de lo que estaba pasando en China y que en verdad iba a llegar a todo el mundo y que iba a quedar la cagada. Entonces, ellos fueron como precavidos y empezaron a cortar cabezas. La primera cabeza que cortaron fue a mí, fue a mí, ¿cachai? Y fue a mí porque, claro, dentro de ese grupo humano yo no tenía amigos, ¿cachai? Yo iba a hacer mi trabajo, me iba. De repente me invitaban y yo iba por ya, igual decía ya, ok, pero escuchando iba a escuchar las mismas cuestiones, ¿cachai? Entonces era como ya, ok, cuando tuve la salida, no les voy a mentir, pero puta, igual es penca que te echen. Aunque ellos me hayan dicho, oye, no, en verdad el trabajo súper bien y todo, pero es por temas de presupuesto y todo el agua. Ok, les creo, pero después dije, puta, qué bacán haber salido de un ambiente tóxico, ¿cachai? Es como, y de un ambiente también donde sentí siempre que... No pertenecía ahí. No pertenecía ahí y tampoco no era escuchado, porque yo, ponte tú, yo era como la cara visible de la consultora con las marcas, ¿cachai? Y yo muchas veces hablaba de proyectos internos, especialmente en redes sociales, ¿cachai? Yo a mí me gustaba mucho ver las redes sociales de la empresa, si en verdad aplicaban el branding, ¿cachai? del proyecto que hicimos o no, y también la comunicación. Y yo muchas veces levanté la mano, onda, WAN, deberíamos tener un área, así como estrategias o tendencias, ¿cachai? para las marcas, si ya tenemos los contactos. Nunca fui escuchado, entonces, por ese lado yo dije, puta la raja, ¿cachai? El tema es que WAN pasa en una semana y llegó la pandemia. Obviamente empecé a mandar currículum, nadie me pescaba, era como puta, ¿no? Y ahí era como, concha tu madre. Por suerte tenía un ahorro. Qué bueno, qué bueno. Justo también estaba entrando, me separé, ¿cachai? Ahí, entonces, fue todo un tema, pero no había pegapu, ¿cachai? Y yo siempre, todos los años, me estaba rondeando ese bichito de la construcción de comunidad digital, ¿cachai? No sabía por dónde, pero siempre dije comunidad digital. Y yo ya había estudiado harto el tema de TikTok, que se estaba hablando muy poco en el año 2018, ¿cachai? Nada se hablaba en TikTok. Nada, acá en este país nada. Pero ya se estaba hablando mucho en Asia, en Europa y en Estados Unidos. ¿Tú cachabas como la aplicación ya del 2018 como cachabas que iba a ser fuerte? Sí, se hablaba mucho y se hablaba mucho el formato video, ¿cachai? Y a mí me llamó mucho la atención varias cosas, que yo siempre he estado muy al ojo con Instagram, que por ejemplo, el 2000, si no me equivoco, el 2018 creo, Instagram saca una aplicación para competir con TikTok, con TikTok que se llama Lazo. Y fue un fracaso. Y después, un año después, crea los Reels internamente dentro de Instagram, ¿cachai? Entonces ahí yo dije, oh, wow, acá hay un tema. El tema es el siguiente. Estaba sin trabajo y era como, bueno, voy a crear, voy a hacer contenido propio de lo que me gusta, que son redes sociales, publicidad y diseño. Y cuando llegó el momento de empezar a decir, ya, ¿a quién le voy a hablar? ¿Cachai? Siempre me interesó el mundo del emprendimiento, ¿cachai? Como esa persona que tal vez, puta, la apasionada, las pinturas, el arte, la artesanía, lo que fuera. Y que tal vez tenía un trabajo, tal vez, que no le gustaba. O que tal vez quedó cesante y dijo, puta, esta es la oportunidad para probar con lo que me gusta, con lo que siempre he querido. Pero claro, pues bueno, emprender es súper peludo, ¿cachai? El emprendedor o emprendedora tiene que hacerlas todas y, puta, digámoslo, tú no eres experto en todo. Yo no soy experto en finanzas, pero si llego a abrir una empresa, tengo que contratar a alguien, ¿cachai? O lo otro sería que yo empiece a ver tutoriales, pero jamás voy a llegar así como a aprenderlo completamente. Y dije, ya, pues, empecemos. Y como buen publicista, empecé a analizarle el entorno y yo no quería ir a Instagram porque me daba vergüenza, ¿cachai? Me daba vergüenza que me vieran mis ex compañeros de trabajo, mis familiares amigos, ¿cachai? Y yo tenía un Instagram con puras fotos de viaje que, con suerte, 100 personas, onda unos amigos, unos conocidos y ya está ahí nomás. Y ahora te han visto reels millones y millones de personas. Qué religio. Y el tema es que desde ahí empecé a mirar a TikTok. Dije, puta, si me voy para allá no hay nadie, ¿cachai? Y aparte, voy a probar la aplicación para cachar. Ya, pues, ya hago un video y sin nociones de edición de video ni nada. Como buen publicista, me presento, digo qué voy a hacer y cuáles van a ser mis pasos a futuro. En un video de... En ese tiempo era máximo 30 segundos, ¿cachai? No era un minuto, era 30 segundos. Era en ese año solamente TikTok era 30 segundos. Qué religio. ¿Cachai? Ahora son 10, ¿cachai? Y el tema es que dejo el video correr como... Esto fue un jueves. Regreso el domingo y de repente veo y fue como... Así, what a shit. Así mi cabeza explotó. Tenía 2.000 seguidores. Tenía... El video se había visualizado más de 20.000 veces. Tenía comentarios y tenía gente como, Juan, quiero trabajar contigo, tengo un emprendimiento, así toda la cuestión. Y ahí nació mi primer cliente, ¿cachai? Mi primer cliente fue un caballero, o sea, un caballero, una persona de edad que se llama Hernán Barahona. Es chileno y se fue a vivir al sur. Y el tema es que él... No me acuerdo qué estudió, pero él trabaja en finanzas. Y trabaja asesorando a empresas, ¿cachai? En procesos de quiebre, ¿cachai? Y él quería crear su marca personal. Y él fue mi primer proyecto, ¿cachai? Y nada, puta. Fue la raja, partí solo, la hice toda. Después empezaron a crecer los proyectos. Contraté... O sea, no contraté, pero le pedí... Llamé a un amigo, onda, necesito a alguien que me vea esto. Pues ya, y empezamos a trabajar. Y puta, la cuenta empezó a crecer. Crecer, crecer, crecer. Y nada, pues aquí estamos. Hay harto un recorrido ahí, pero más que nada hitos que a mí me marcaron mucho fue el hecho de que la primera gran... El primer gran trabajo que tuve fue el rebranding de una fundación de Sofofa. De Sofofa, ¿cachai? Y... ¿Qué se dedica a Sofofa? Sofofa, mira, es como... Puta, nunca entendí muy bien cómo explicarlo, pero ¿cachai? Que Sofofa es como... Es la cuestión... Sé que lo vamos a buscar mejor. Sé que sí. Sí, porque... Si se busca... Porque yo... Tengo que decirlo bien, porque si lo digo mal... No lo parafrasimos. ¿Qué es Sofofa? Ya. Sofofa es una federación gremial sin fines de lucro que reúne empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno. Ya. Ya. Como de gremios. Ya. Tiene a todas las grandes empresas. A todos. El retail, los bancos, todo. Todo está bien. Y dentro de esto crearon una... Un área de negocios porque se ve como que es una fundación, pero no es una fundación. ¿Cachai? Que es una red de empresas inclusivas que se llama Rain. ¿Ya? Y Rain se dedica a generar, ¿cachai? Como una suscripción, una suscripción, ¿cachai? Con la empresa. Y dentro de esa suscripción la empresa puede optar a charlas, información sobre cómo generar cultura inclusiva dentro de la organización. Cultura inclusiva, hablo de cultura inclusiva desde las personas con discapacidad. ¿Cachai? Porque hoy en día existe una ley que obliga a la empresa a tener un porcentaje de personas con discapacidad, pero hay mucha desinformación. No hay información. ¿Cachai? Más allá de eso está solo la ley y no hay como algo que sea más cultural, lo que hablábamos antes. Exacto. Y sabéis que hay algo súper interesante, pero yo en una agencia, me acuerdo que cuando entré a esa agencia había una persona con discapacidad, que no tenía brazo. Y igual es para el resto de las personas que trabajan, igual es un tema, porque para mí era como cuando yo vi al Juan Ro, que ahora él le da charla respecto a este tema, influencer también, en esa categoría. Yo me acuerdo que le dije a Juanco, le dije, Juan, ¿sabes que me va a ver que cuando te vi? Yo dije, ¿cómo lo saludo? Si no tiene brazo. Y es como, ¿y no me acerqué? Y que mucha gente hizo lo mismo y nunca se habló el tema. Entonces, imagínate, desde esos detalles hasta capacitar a las personas, ¿cachai? De cómo... Alrededor, claro. ¿Cachai? Todos esos detalles. Entonces, para mí fue como, la cabeza me explotó porque siempre quise trabajar en una fundación. No es una fundación, pero en algo que, más allá de que te pagaran un sueldo, iba a tener un lado positivo para un grupo de personas, ¿cachai? Sí. Entonces, me contrataron para el proyecto de rebranding, rediseñamos la identidad visual de la marca, y después de eso me dijeron, ¿sabes qué, weón? ¿Te podés quedar haciendo los contenidos como content manager? Y yo, feliz, po. Hice los contenidos con ellos, ahí, creo que siete u ocho meses, para LinkedIn y para Instagram, y también para el sitio web. Y, puta, hicimos muchas cosas. Es que lo bueno es que cachai que creían mucho en mí, y yo les proponía, bueno, hagamos una campaña, oye, ¿por qué no hablamos? Juntémonos con esta empresa a hablar de lo que ha hecho de la inclusión, ¿cachai? Y antes del proyecto de rebranding, entraba con suerte una empresa al mes. Después de eso, ¿cachai? Empezaron a entrar tres, cuatro, y marcas power, ¿cachai? Yo estuve cuando entró Claro, cuando entró SMPC, cuando entró... ¿Quién más? Me puedo acordar quién más. Habían varias. Verco, si no me equivoco, también entró. Corona, entró. Entraban varias marcas. Varias, ¿cachai? Entonces, igual rico, pues entonces yo igual preguntaba, onda, oye, ¿cómo? No, bueno, es que vi los contenidos en LinkedIn, también le llamaba la atención los colores, los colores, ¿cachai? Cosas que son detalles que pueden marcar mucho la diferencia. Entonces, después de eso, ¿cachai? Pasó que estuve con ellos el 2021. Sí, el 2021. Y pasaba el tema de... Se acercaba el tema de las elecciones, ¿ya? En general. Y me contacta, me ve alguien, que nunca supe quién fue, pero le dio el contacto a un diputado que quería entrar a la reelección de su campaña, o sea, de su candidatura, y quería hacer una campaña conmigo. Y fue como, wow. Y le dije, loco, ya, hagámosla. Y el tema es que estuve un rato con él y no... Tuve que retirarme, más que nada. ¿Por qué? Porque, pucha, pasaba que el equipo de trabajo de ellos era muy consumista, ¿cachai? Era como muy absorbente. Te absorbía mucho. Y yo fui súper claro porque yo ya llegué a un punto en que yo dije, yo no voy a trabajar como panadería para nadie. Este es mi estilo de trabajo. Yo voy a cumplir totalmente. Pero estos son mis tiempos, ¿cachai? ¿Y cómo describiría ese estilo de trabajo, Felipe? Ese estilo de trabajo va del punto de vista de una persona que valora su vida personal y su tiempo, ¿cachai? O sea, a mí, sinceramente, que me llamen un sábado a decirme, oye, ¿sabéis qué? ¿Puedes cambiarme esto? Y yo, lo vemos el lunes, ¿cachai? No, es que lo necesito ahora. No, es que la persona que beso está ahora con su hijo, qué sé yo, en un parque o en Fantasylandia, lo que sea. No lo voy a llamar para que salga de eso, ¿cachai? Pero es que yo te estoy pagando. Yo dije, no. Y ahí fue como, puchas, es que hablé con la persona, con el diputado, y le expliqué la situación. Y le dije, puchas, es que mira, me voy a retirar, te voy a dejar a alguien a cargo, pero yo prefiero llegar hasta acá, ¿cachai? Porque yo firmé un acuerdo en el cual se hablaba estos tiempos, estos términos, ¿cachai? Un ambiente laboral, ¿cachai? Y dijimos, ya, dale, no hay un problema. Y después de eso, cosas de la vida, pero yo empecé a hacer talleres para emprendedores, porque muchos emprendedores me decían, oye, ¿por qué no te hacía un taller de redes sociales, de Canva, que Canva un sitio web y una aplicación para crear contenido? Y que muchos emprendedores y marcas lo usan. Entonces, y esto lo hablo mucho en mis contenidos, en TikTok y en Instagram. Y ahí empecé a hacerlo y me fue, pero increíble. O sea, me acuerdo que yo tenía la duda como, pucha, ¿llegará gente? Lo verán, sí. Y la cosa pasó que, me acuerdo que subí un video, un reel y un TikTok, en menos de una hora tenía los cupos listos, ¿cachai? Y a mí la cabeza me explotó. Y a mí lo que me llamó mucho la atención era que yo les decía a la gente, oye, ¿tenía alguna duda, consulta? Y me dijo, no, ¿dónde te pago? Pero no tenéis ni una duda y consulta. Así como, en verdad, quiero que entendáis muy bien a lo que vais a entrar. Y no quiero decepcionarte, ese era mi punto. Me dijo, no, es que a mí lo que me interesa es que tú me hagas el curso, quiero estar contigo. Y ahí empecé a notar el término marca personal, ¿cachai? Yo dije, oh, qué ecuático el tema de la marca personal. Como alguien genera una comunidad y genera confianza. Con el objetivo que después si queréis vender algo o hacer algo, la gente va a decir, toma mi dinero, ¿cachai? Y pueden haber gente mejor que tú, ¿cachai? Más seco, onda más profesionales, pero no. Pero quieren trabajar contigo. ¿Cachai? Que algo que parece que lo dijo el Santi. Sí. Parece que lo escuché en su... Lo dijo. Y es verdad, ¿cachai? Es ecuático cuando... Porque hay gente que puede ser más capaz. Santi decía, yo no soy el mejor en el mundo de la finanza, pero hablo de mi experiencia y enseño. Y las personas que quieren trabajar con Santi no quieren trabajar con el Juan más seco, quieren trabajar con Santi. Y es eso. Y Santi desarrolló su marca personal. Santi Inversor. Un saludo a Santi. Y de hecho hizo posible este diálogo. Sí. Fue un agradecido al amigo, al Santi. Pero es verdad, ¿cachai? Es un tema hoy en día... La marca personal. Yo lo hice sin darme cuenta, ¿cachai? Orgánicamente. Y la verdad, en el proceso me empecé a dar cuenta de este término, de quién era hoy en día. También me empecé a dar cuenta cómo involucré mis conocimientos, lo que me gusta, ¿cachai? Con lo que estoy haciendo, ¿cachai? Que es contenidos digitales. Cuentos cortos, ¿cachai? Ponte tú... Yo me acuerdo que a mí siempre he ocupado gorro, ¿cachai? Y recuerdo que una vez, Onda, que era como... Cuando justo el año que comencé, el 2020, a crear contenido en TikTok, me pegué una escapada a la playa. Era como diciembre. Y se me quedó el gorro, ¿cachai? Y empecé a hacer videos ahí en la playa, como para subirlos también. Y de repente la gente me empezó a decir así como... Oye, ¿me costó? ¿Cachar que erais tú? ¿Y yo por qué? Porque no tenía el gorro. Y dije... Oh, loco. Es un elemento que te define, ¿cachai? Y ese elemento puede ser algo... La ropa, el color, la voz, ¿cachai? La manera... A mí me lo han dicho como... Un capítulo salí sin lentes y un live salí sin lentes. Y como que la gente me decía... Oh, JP y los lentes. Te dais cuenta... Y era como... Oh, es un elemento. La gente está atenta, ¿cachai? Sí, como uno se... Entonces... Y te digo que... Y eso también es lo que provoca el hecho de que la gente cuando está involucrada en redes sociales... Se involucra con las personas. Yo sé... En junio me dio COVID. Y yo hablé del tema, ¿cachai? Porque dije... Putas, es que no voy a hacer videos... La experiencia. No voy a hacer videos porque... Tengo COVID, esto es para el loli. Sí. Y la gente así como... Mejorate, toma esto... Oye, hace... Pero así preocupa y ahí te da cuenta como decís... Aparte de generar comunidad, estás generando lazos, ¿cachai? Y eso igual es una responsabilidad, ¿cachai? Porque imagínate que yo recomendara algo que fuera algo de mala calidad. Un producto o servicio. Que una marca me contratara, me pagara para decir algo respecto a su producto o servicio. Y la cosa es mala. Me cago yo. Sí. Aparte que también la gente caga, ¿cachai? Y se siente decepcionada. Entonces, yo soy súper precavido cuando una marca me pide colaboración. Yo he rechazado colaboraciones. ¿Cachai? Porque no me siento cómodo hablando de algo que o no me gusta o sé que no va a tener sentido para las personas. Claro. ¿Cachai? Y eso te prometo que la gente igual lo valora. ¿Cachai? Yo hoy día cuando hablo de algún tema, en verdad la gente comenta, lo visita y me dice... Bueno, lo visité, me sirvió. Y para mí eso es como que el trabajo se está haciendo. ¿Cachai? Como cuidar tu marca personal. Cuidar realmente con las personas con las que colaboras. Y cuidar también tu imagen, también, que es importante. Y te cuento una cosa. Yo hoy día como trabajo con marcas, a veces tengo la responsabilidad de buscar esas marcas personales. Entonces, yo estoy muy atento de lo que hacen las personas. Da lo mismo la categoría. Pero, por ejemplo, el Santi, por ejemplo, ahora está haciendo contenido con BCI. Y, obviamente, BCI vio algo positivo en él. ¿Cachai? El Santi, sí. Y que tal vez, onda... Pueden haber tipos, cachai, que tengan posgrado, magister. Un millón de documentos, cachai, que valían más conocimiento. Pero prefieren el Santi, ¿cachai? Porque hay una cercanía, ¿cachai? Entonces, eso hoy en día está generando algo en la empresa que se llama la humanización de las marcas. ¿Cachai? Que siempre ha existido. Lo que pasa es que si volvemos 30 años atrás, lo que hacían las empresas, y que aún lo siguen haciendo algunos, es contratan al rostro famoso. ¿Cachai? Al actor, a la actriz, al cantante. Porque hoy en día están contratando a gente común y corriente que comparte conocimiento y tiene comunidades. ¿Cachai? Ya no es el actor, sino que es el influencer experto en eso. Exacto. El influencer que... Pero, no sé si es influencer, pero es la persona que tiene una comunidad. Marca personal. La marca personal que tiene su personal brand. Que la gente ya confía en esa persona. Y, como tú decías, es una responsabilidad tanto como... Porque es un gran poder tener a una comunidad que confíe en ti. Sí. Entonces, como que las marcas se sienten muy atraídas como a esas personas porque es como... Ya, entonces, promociona mi... No sé, mi... Suplemento de hongos. Porque... Yo sé que sí o sí la gente te lo va a comprar. Y sí, va a haber mucha gente que te lo va a comprar. Pero uno igual tiene que ser... Y tener la responsabilidad y ser consciente de... Espera. Voy a promocionar este suplemento de hongos que no sabemos mucho de él. Uno tiene que tener esa... Es muy relevante lo que tú decís. Y mira, yo la verdad... Ahora, cada vez que trabajo con una marca o una empresa... Yo encuentro que es una responsabilidad escoger a esa persona, ¿Cachai? Y analizar la reputación que tiene, ¿Cachai? ¿Qué ha hecho? ¿Qué habla? ¿Con quién se ha relacionado? ¿Con qué marca se ha relacionado? Hoy en día se está hablando mucho del tema de la relación de las marcas con los influencers... Y el compromiso que existe con ellas. Te voy a dar un ejemplo. Pero hace unos meses atrás vi como en un blog se habló del tema de Maluma. Le pagaron millones por hacer una publicidad para un celular de Samsung. Y resulta que a los dos días aparece en sus redes sociales con un iPhone. Y es como... ¿Cachai? Es como... Claro. Ok. ¿Cachai? Es como un doble discurso, ¿Cachai? Que es como... Puede ser negativo, ¿Cachai? Entonces, para mí es súper importante analizar las personas... Los contenidos de las personas. Yo hoy en día... Bueno, después de eso pasé a Corona. Corona Retail. Corona, sí. Me contrataron para llevar... Para asesorar el TikTok de Corona. Puta, fue una experiencia súper bacán porque yo no cacho nada de ropa. No cachaba nada. Ahora cacho un poco más. Y la verdad, las chicas también tenían... Tenían los mismos problemas que cualquier empresa. Que no conocen la plataforma. No saben tampoco cómo la estructura de los contenidos y el tema de la relación de las comunicaciones. Entramos ahí a capacitar. Empezamos a hacer contenido. Yo me involucré en el tema audiovisual. Al punto en que... Habían videos que yo hacía con mi celular. Y eran los videos que salían. Y te prometo, anda, le iba así súper bien. ¿Cachai? Yo era el que planteaba, ponte tú, la idea en relación a las tendencias. Yo me acuerdo que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando empecé a analizar la categoría moda... En redes sociales. Era el tema de las series de televisión. Entonces, a principio de este año se habló mucho de euforia. Que... Fue cuático. Y yo les propuse y les dije... Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. ¿Por qué no lo hablamos, cachai? En manera así como bien creativa este tema. Entonces empezamos a ocupar audios de tendencia a euforia. Mezclándolo con moda. Y le iba súper bien. Y la gente... Oye, podrían traer la ropa que ocupa la Mavi. O no me acuerdo de los personajes, ¿cachai? Sí. Y ahí te das cuenta, po. O sea, al final, ¿sabes lo que pasa en redes sociales? Cuando tenés que trabajar como creador de contenido, lo que tenés que hacer, primero, es siempre incentivar a la gente, ¿cachai? Y es tu responsabilidad generar los comandos, ¿cachai? Que te comenten, ¿cachai? Que compartan tu contenido, que lo guarden, que te sigan. Onda... Decirlo. No tener miedo. Hay mucha gente que simplemente hace como el TikTok o el reel. Y solo lo hace, pero no les dice a la persona, oye, síganme. Claro. Es importante eso. Totalmente, ¿cachai? Y mira, yo, por ejemplo, en la mayoría de mis contenidos, siempre, cuando tengo así como algo que les pueda llamar o que pueda entregarles, siempre les digo así como, si te interesa, ¿cachai, profundizar este tema, déjame un comentario y yo te mando un tutorial por mensaje directo, ¿cachai? Y la gente te deja un comentario y yo le mando un mensaje directo y eso todo suma. O sea, al final tienes que ver lo que Instagram, todas las redes sociales, es una empresa. Y ellos quieren dos cosas. Que todos hagan contenido y que las personas interactúen con todos esos contenidos. Si tú haces contenido solamente, no te va a ir bien, ¿cachai? Pero si tú haces el match de contenido e interacción, check, 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 y se va a formar una comunidad, ¿cachai? Por conclusión. Entonces, es todo un tema, en realidad. Esto es un tema, hemos explorado varios temas y siento que es importante como lo que tú dices, como, no solo basta con hacer contenido como por hacer contenido, sino que también basta con, o sea, necesitamos también, no sé si fidelizar es la palabra, pero crear esa comunidad y como apretar, no sé. Es sensibilizar, yo creo que es la palabra. ¿Sabes por qué? Porque, seamos realistas, el objetivo de una empresa para estar en cualquier red social también es vender. Tenemos que ser súper realistas. Hay un objetivo comercial, pero se tiene que entender que las redes sociales nacieron para entretenerse, ¿cachai? Es consumo masivo, ¿cachai? Consumo rápido, perdón. Uno no va a una red social a sentarse y ver a alguien una hora hablando de una charla, ¿cachai? Una charla TED. Para eso puedo ir a YouTube o puedo ir a una misma charla ahora, ¿cachai? En vivo. Es contenido súper así como panadería. Entonces, hay que entender que dentro de ese escenario es una pega, al final, esconder el valor agregado detrás de una tendencia o un entretenimiento. Y eso puede ser, ¿cachai? Como un experto, una marca personal o algo en tendencia. Hay millones de factores. A mí lo que me llama mucho la atención del tema de creación de contenido es que lo he visto con las personas que van a mis talleres y lo he visto con las empresas con las que he trabajado, que es como, ¿de qué hablo? Y es como, pero bueno, si, ponte tú ya, si iría una tienda de ropa, es como, tú estás dentro de una vertical que se llama moda. Puedo hablar un millón de cosas, puedo hablar del lavado de los jeans, de la sustentabilidad, de cómo organizar tu closet, de cómo hacer match con tus colores o la teoría del color en base a la... Hay un millón de cosas y es como, y en verdad yo digo, wow, ahí hay algo que en verdad no está muy explotado. Y por eso te digo, yo creo que en un futuro cercano el tema de creador de contenido o los publicistas van a tener que empezar a tomar esa ruta porque tienen que entender muy bien cómo son las comunicaciones acá. Y no es fácil crear ideas de contenido porque va a llegar un momento en que te va a quedar sin idea. Entonces, ¿de dónde sacáis? Tenís que ser súper estratégico. ¿Cómo lo haces tú cuando llegan esos, quizá, bloqueos creativos? Se habla mucho de la industria como de tener bloqueos en el mundo de la creatividad. O sea, ¿cómo lo ves tú, Felipe? ¿Y qué métodos haces como para salir de ahí, para inspirarte? Mira, yo lo que hago con mis contenidos o los contenidos cuando estoy con una marca es lo siguiente. Primero me involucro mucho en la categoría. ¿Qué significa involucrarse? Que, bueno, si estoy con una marca es como, yo tengo que bañarme de lo que tú haces, de tu historia, de todo. Porque todo suma, ¿cachai? No solamente la categoría en la cual estás, sino tu historia. Te voy a dar un ejemplo, pero me pasó con Corona. Corona tenía un eslogan hace mucho tiempo que es Corona lo soluciona. Sí, todos los chilenos lo hemos escuchado. Y el tema es que ellos obviamente lo sacaron hace mucho tiempo y no querían verlo por un buen tiempo. Y pasó que me topé en febrero con un audio tendencia en TikTok que era como, tú salías ahí ahora y después como una foto en un pasado, ¿cachai? Y era con una canción de Celine Dion, ¿cachai? Una que es como de los 90. Y en un momento yo estaba grabando en la tienda de Corona, estábamos haciendo un live, y grabando con un influencer para los contenidos de TikTok, y fue como yo me acordé de eso y dije, voy a grabar en la tienda, ¿cachai? Y busqué material en YouTube de los comerciales que hizo en los 80, ¿cachai? Corona lo soluciona con la primera tienda que era la del centro. Y me acuerdo que hablé con la coordinadora de redes sociales y le dije, oye, tengo esta idea. Y la hice, ¿cachai? ¿Qué te parece? Me dijo, uh, ya, Feli, veamos qué dicen, porque como que el tema de Corona... Y yo le dije, bueno, hagámosla, 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 y webé, webé, hasta que la sacaron. Yo estoy completamente seguro que no le tenían fe. Le fue tan bien que al punto en que... Porque no, no, mostramos la tienda actual y la vieja, y la gente respondía así como, oye, qué bacán, cómo ha evolucionado Corona, oye, sí, Corona lo soluciona. Generaste un sentimiento, una conexión emocional en las personas de algo que habían escuchado, que es parte de... que los chilenos lo conocen. Entonces era como yo le dije, weón, te das cuenta que no es necesario hablar solo de moda, ¿cachai? Tenemos una historia, podemos apalancarnos también de eso. Entonces, punto uno, involucrarse, ¿cachai? Al 100% en donde estés. Yo ponte tú, ¿cómo yo me involucro? Yo sigo a personas que me inspiran, sigo marcas que me inspiran, me nutro también de varias redes sociales, no solamente TikTok e Instagram, yo creo que LinkedIn es... me vuela la cabeza. Es una red social que mucha gente le explota, mucha gente está ahí, y se puede crear contenido ahí. Yo he conocido gente que también es como... Yo ponte toda mi misión tiktokero, hay personas que se dedican a hacer contenido solamente ahí, y son secos, así son lo máximo. Después de eso también analizo cómo se mueven las tendencias. Las tendencias es lo que hace la gente, ¿ya? ¿Qué música ponen sus videos? ¿Qué hablan, cachai, respecto al tema? Y ahí hay un tema y un hack que siempre se los digo a algunas personas, es como, tú eres el responsable de que TikTok o Instagram entienda qué es lo que tú quieres ver, ¿cachai? Porque ellos siempre te van a así como tirar como contenido y ya. Yo sé que a Felipe le encanta la red social, el diseño y las marcas, pero veamos cómo le va tal vez con los videos de viaje, po. Y es como, no, pues viejo, yo no quiero eso. Y le digo, no me gusta, no me gusta, y sígueme tirando información de lo que yo quiero ver. Por eso el algoritmo de TikTok es bueno, ¿cachai? Es súper bueno, porque es un sistema de recomendaciones, ¿cachai? Y que no discrimina por país, ¿cachai? Yo puedo ver cosas... Ahora está un poco más limitado, pero cuando yo comencé, yo veía contenido asiático, de Australia. Ahora está más georreferenciado. Ahora veis solamente hispanos, ¿cachai? Y latinoamericanos. Yo veo gente de España, ¿cachai? Pero antes yo veía gente de Estados Unidos, de Alemania. Ahora ya no, po. Sí, ahora yo me he dado cuenta, inclusive con los números. Por ejemplo, me doy cuenta que los TikToks que llegan a 20k siempre son 100% chilenos. Los que llegan como a 500k, como que ya tengo público mexicano que llegó a argentino, pero ya los que están en millones, uno o dos millones, ahí tengo mexicanos, tengo argentinos, tengo... Entonces ahí es como, ah, ya, me lo tiraste a Latinoamérica, gracias. Porque igual es bacán. Pero tú cachai que tú también puedes direccionar el contenido, pero es un proceso al corto y medio plazo. ¿Qué es lo que me pasó con Corona? Porque con Corona cuando yo... No sabía. Sí, pues con Corona cuando yo comencé yo les dije, ojo, los contenidos se disparan también a otros países. ¿Queremos que nos vea Argentina o Perú? Y es como, yo en mi mente dije, no, pues bueno, si el agua funciona en Chile, hasta el momento. Y me dijeron, puta, sí, hagamos que el agua funcione en Chile, listo. Empezamos a ocupar hashtags solamente de Chile, 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 Chile. Porque yo no quiero que se vea Argentina. Porque al fin y al cabo es una marca y si las ventas se hacen, se tienen que hacer en Chile. Pero se puede posicionar. Entonces, ese es el tema. Un creador de contenido tiene que estar atando de todos los movimientos estratégicos involucrados en la marca, involucrados en las tendencias en general. Edición de videos, cachai, música. ¿Qué está pasando también en las categorías que se anexan mucho? Por ejemplo, los cantantes, la música en general, cachai. Y obviamente las personas que puedan estar involucradas en la grabación, influencer, famoso, quien sea, cachai. Tienes que estar ahí en el momento exacto. No te sirve nada subirte a algo que fue popular o tendencia hace dos meses atrás y subirlo ahora. No, tenés que estar en el momento. Si tú llegas al momento, vais a ser lo referente a lo otro. ¿Cachai? A mí me pasa mucho con mis contenidos. Que yo subo, me encanta el tema de la, todo el tema de las actualizaciones, las actualizaciones que están pasando en Instagram y en TikTok. Y siempre cuando veo algo, al tiro, grabando. Oye, acaba de salir una actualización súper buena para los emprendedores. Esto, esto, esto y todo. Y de repente me doy cuenta porque conozco muy bien mis competidores. Al otro día, oye, apareció una nueva actualización. Y es como, ya, vio mi video, ¿cachai? Entonces, pasa mucho. Pero, ¿quién se vuelve el referente? El primero que habla. Por eso, una de las actualizaciones que va a pasar ahora, y ya está pasando, que lo habló el Big Daddy de Instagram, fue el tema de contenido original y creativo. ¿A quién pertenece el inicio de algo? Sí, a quién pertenece y, de hecho, darle privilegio a eso. Y si se resube, el algoritmo como que va a empezar a ver como, ah, ya, este contenido se resubió. Entonces, le va a dar menos engagement a este y más a este. Exacto. No, no ha pasado. Y, de hecho, cuando hicieron esta actualización, siento que fue cuando Conexión Creativa en Instagram. Que Instagram siempre fue como, siempre era TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Pero, como último, YouTube y Spotify, porque es un contenido más extenso. Pero cuando Instagram hizo, ¿sabes qué? Cuando hizo esta actualización, nuestros Reels se empezaron a pegar más. Me pasó lo mismo. Me pasó demasiado. ¿Cuándo te pasó? ¿En qué mes? ¿Cómo hace dos meses? Bueno, me pasó. Sí. ¿Cierto? Mira, qué buena, qué bacán. Es un alcance, sí. Porque yo necesito, mira, como obviamente no hay un manual de instrucciones que te diga Instagram funciona así, tú tienes que empezar a cómo analizarlo. Entonces, que alguien te diga, oye, me pasó lo mismo este mes, como ya, bacán. Estamos. Porque yo, por ejemplo, cuando hablo de Instagram, yo hablo siempre diciendo mi hipótesis. Porque no hay un manual de instrucciones. Claro. Y si encuentro una fuente, ahí puedo decir, oye, pasa esto, ¿cachai? Pero es todo un tema, ¿cachai? Y el tema en general, para cerrar lo que estamos hablando, es que siento hoy día que está recién naciendo este concepto de creador de contenido, ¿cachai? Experto en conocer una plataforma o una categoría de negocio. Y yo creo que se va a empezar a abrir más. Porque es necesario que las marcas entiendan cómo funciona una red social, cómo funciona una comunidad, cómo funciona un video, ¿cachai? Entonces, que no es menor. No, no es menor. Y algo que hay una herramienta ahora que es súper buena y para las personas que están creando contenido, yo les sugiero harto como crear colaboraciones. Como que uno puede colaborar con alguien. Y pasa algo que es en el mundo de Spotify. Yo lo leí cuando me iba a meter a un proyecto con un artista urbano, hace como un año y medio. Y al final no pasó. Pero yo igual me empecé como a ver el mundo de Spotify porque quería... Es un mundo poderoso. Es un mundo muy poderoso. Y quería saber cómo Spotify determina cuáles son los artistas que te ponen en estas big playlists. Y lo que hace Spotify es, por ejemplo, tú nunca vas a poder competir con Ed Sheeran. Por ejemplo, Ed Sheeran genera muchas views. Como que no podéis competir con él. Y cómo Spotify descubre a artistas que son nuevos, lo que hace es, si tú generas, inclusive 500.000 reproducciones en una semana, está Ed Sheeran. Como que a Spotify no le interesa porque se va a dilatar esas 500.000 reproducciones en una semana. Pero si tú la generas esas 500.000 reproducciones en una hora, ocurre un pic en Spotify. Y Spotify, ahí es donde encuentra como... Ah, ya. Entonces, para las personas que hacen contenido para Spotify, lo que hacen es como realmente planear sus lanzamientos. Y como decirle a todas las personas, bueno, a esta hora realmente metámonos para poder generar esos pics. Y cuando genera esos pics, te recomiendan a las playlists grandes. Y yo tengo esa teoría con... Oye, qué cuático. Sí, y tengo esa teoría que por qué funcionan tan bien las colaboraciones. Porque cuando yo colaboro, ahora colaboramos usualmente con otro programa que es Pera y Finanza y a veces hacemos colaboraciones con Francisco Ackerman. Lo cacho. Y cuando los dos colaboramos, el reel es muy bueno. Ya tenemos una comunidad nosotros, pero él ya tiene otra. Entonces, el reel... Llegan muchas personas a ese reel en muy poco tiempo y se genera este pic. Y muchas veces esos videos sí se hacen virales. Me hace sentido todo lo que me decís porque, mira, el tema de las colaboraciones es algo que en verdad tiene que ejecutarse y es así, ¿cachai? Porque al fin y al cabo, lo que... Esto no te lo dice la red social, pero ponte tú a mí me lo dijeron cuando yo tuve la primera capacitación de TikTok, cuando me invitaron a ser parte del Fondo Creadores de Latinoamérica. Fue como me dijeron, recuerda que esto es un espacio colaborativo. Si tú puedes hacer dúos, que el dúo es la opción remix en Instagram, es como hazlo, ¿cachai? Porque el alcance va a mejorar. Y ahí como... Y mi hijo, y también en los live, todo. Y fue como... Y ahí yo me quedé pillo y dije... Y ahí me empecé a dar cuenta que yo hacía un dúo y era... O ponte tú, y también me pasó en Instagram. Y en Instagram me pasó algo súper interesante. Yo tengo a gente que me inspira dentro del marketing digital y otra área. Una de esas personas se llama Vilma Núñez. No sé si la cachai. No la cacho. ¿Chinera? No, la Vilma... Puta, la Vilma es... Oh, creo que es venezolana, pero bien Miami. La mina es seca. Partió el 2014, onda de la nada, y construyó un imperio a nivel digital. Y hoy día tiene comunidades, pero muy poderosas. La mina es súper poderosa a nivel latinoamérica dentro del marketing digital. Y el tema es que siempre la seguí y todo. Y de repente hace unos meses... Esto fue como en marzo. La mina entró en TikTok y le fue súper mal. No entendía nada. Yo veía sus videos y era como... Chucha, Vilma. Pero está comenzando, está aprendiendo. Y de repente subí un video diciendo... O sea, es que necesito ayuda. Si alguien, ustedes conocen cómo funciona TikTok de marketing digital, contácteme porque quiero en verdad crecer acá. Pero súper humilde. ¿Qué origen? Y recuerdo que yo llegué a ese video porque un seguidores de mi cuenta me etiquetaron ahí. Y fue como... Y le dije, hola, Vilma. Empezamos a hablar. Y me dijo, oh, yo te he visto harto. No te seguí, pero ahora te voy a empezar a seguir. Te he visto harto. Y fue como, oh, qué bacán. En TikTok. Hablamos por teléfono. Y para mí era como la cabeza me explotó. Una persona que a mí ha sido, puta, que me inspira caleta dentro de la construcción de contenido y marketing digital en redes sociales. Y me dice, quiero que me asesorí. ¿Cachai? Y yo nunca había hecho una asesoría de TikTok. Y fue como, ya, po. Y yo pensando en decir, ya, pues, puta, puede ser que sí, que no. Presento. Y me acuerdo que la mina me dice, ¿cuándo comenzamos? Y fue como, concha tu madre. Voy a trabajar con tu referente. Sí, po. Y yo me acuerdo que yo esta weala subí, no subí ningún contenido, no subí ningún contenido, pero subí una story a Instagram. Y el Instagram se me disparó. Todo el mundo, weón, me estás webeando, ¿cómo hiciste? No, la mina se... Pero palpico. Y la mina, cuando estábamos en el proceso, me dijo, weón, ¿por qué no venía acá a Miami y cerramos la última asesoría acá? Y fue como, weón, démosle. Y me fui para allá. Qué bueno. ¿Cachai? Y me fui a Miami en mayo. Hicimos un live dentro de su cuenta. Yo hice un video también con ella y lo subí a mi Instagram. Y me acuerdo que esos días mi Instagram estaba, ponte tú, así. Y de repente, ¿cachai? Con una colaboración, ¿cachai? Y me empecé a seguir caleta de gente. Y de ahí como que no paraba, no paraba, no paraba. Por eso yo siempre digo, las colaboraciones tienen que hacerse. Son fundamentales. Pero no con cualquiera, ¿cachai? Que ahí es donde cometen el error, ¿cachai? A mí, ponte tú, me etiqueta mucho en videos colaborativos, en reels. Y yo no lo acepto. Porque para mí, ¿qué me sirve? Puta, es buena onda, pero ponte tú y yo. A mí el año, este año, no, el año pasado y este, me contrató Eucerin, la marca de cremas, para hacer una academia de contenidos digitales para dermatólogos, ¿cachai? En Latinoamérica. Y después de eso me siguieron puro mucha gente del área de salud. Y hacían reels y me hacían colaboraciones, como me etiquetaban en colaboración. Pero a mí, ¿de qué me sirve, cachai? Estar en un video donde alguien que hable de una crema, si mi contenido es otro, ¿cachai? Entonces, eso es súper importante. ¿Quién es la persona? Ustedes le dieron el clavo, ¿cachai? Con la persona para hacer ese match. Entonces, y ojo en eso. Y yo sé que van a haber más personas, así que no pierdan ese foco. Sí, yo creo que también el algoritmo, igual, se demora en entenderte a veces. Como que está la teoría de que son como un mes, dos meses, tres meses. Y realmente nosotros también fue un proceso. O sea, nosotros al principio te comentaba JP como 500 seguidores. Mentir. Los primeros 100 seguidores nos demoramos más de un mes en seguir a los 100 seguidores. Y el contenido era el mismo. Entonces, claro gente, o sea, nosotros ahora, sin ver la cuenta que explotó. Y yo también a veces como que digo, esto es surreal. O sea, ya son 100.000 personas, son muchas personas. Es cuático. Pero también fue un proceso al principio muy lento. Y al principio como, pero yo tenía, igual teníamos fe y sabíamos que el producto era bueno. Sabíamos que, ¿sabéis qué? Conexión Creativa nos creímos el cuento y nos dimos color. Porque siento que tenemos buenos invitados, tenemos buenas cámaras, tenemos buen audio. Entonces, yo no lo veía como si va a funcionar o no. Yo lo veía como, ¿cuándo va a funcionar? Pero nunca me pregunté si, entonces decía, ya hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y así hemos estado. Oye, pero es que mira, dos cosas de lo que dijiste. Hay una que, que hay muchas personas donde fallan. Es la consistencia. ¿Cachai? Puta, hay mucha gente que en verdad, ok, emprende, tienes un negocio digital, en redes sociales. Ponte tú en un Instagram nomás. Y puta, no tiene venta y chao, y lo manda a toda la cresta. Y es como, weón, tenés que darle, darle. Yo cuando, yo comencé en TikTok y después al año pasé a Instagram. Y yo partí con mi cuenta personal y tenía 100 personas. Y subía fotos, no sé, weón, de familia, viaje. Y empecé a subir mis contenidos. Tuve pérdidas y después empecé a subir de a poquito a poquito. Pero no perdía las ganas, ¿cachai? Hay que ser consistente. Mira, toda empresa va a tener, es como una montaña rusa, va a tener sus días de éxito y sus días de mierda. Pero, weón, tenés que salir, ¿cachai? No podés tirar la toalla. Sí. Y lo otro que te iba a decir era que, escuático el tema de cómo generar esa conexión. Y que un día, ¡pah! Le diste en el clavo, ¿cachai? Y es subjetivo para todos, ¿cachai? Hay personas que se pueden demorar un mes, un año. No, pero, weón, si eres consistente va a llegar, ¿cachai? Sí. Si al final hay gustos para todo, ¿cachai? Sí. Siento que los temas que hemos hablado ahora son realmente... Podemos seguir hablando demasiado. Lo bueno que me encanta de tu contenido es que son temas complejos, pero tú los reduces a videos como de 30 o... Haces un TikTok de temas que sí pueden ser complejos. Y nada, totalmente invitado a ver el contenido de Felipe. De verdad que muchas gracias por venir, Felipe. Siento que necesitamos una parte de dos, como necesitamos ahondar más en ciertos temas. Así que totalmente invitado también a venir de nuevo a Conexión Creativa. Y cuéntanos un poco de esos proyectos a futuro, de las cosas que tenías ahora y dónde la gente te puede encontrar, Felipe. Dale. Oye, no, gracias a usted por la invitación, por el tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvimos ya? Estamos... Tres horas hablando. Tres horas. Ah, ya. Buenísimo. Cuatro horas. No, mira, yo tengo mis redes sociales por hola soy felipes, con una S al final. Quería llamarme... Eso me encanta porque sí. Marketing, ¿cómo? No, y es todo un tema... Puta, sé que se ha acabado el tiempo, pero cuento corto, ¿caché? Que fue una real estupidez el tema del naming, porque cuando yo me hice el TikTok, yo lo hice con un nickname de mierda, ¿caché? Era como F guión abajo, sabedra, B corta. Y recuerdo que la historia fue tan simple como, Juan, un amigo me dice, weón, cachéte que conocí una loca en Tinder y está emprendiendo, tiene un negocio, estaba trabajando en un lugar y tiene un emprendimiento. Y que, Juan, sigue un loco que le habla de Instagram, de Canva, todas las weas. Y yo fui como, weón, ¿quién es? Quiero cachar quién es para seguirlo, po. Y este weón me dice, puta, si es que me dice que no se acuerda. Pasaron unos días y me dice, weón, cachéte que esta loca me dijo que era ahí, bo. Y yo como, mi hijo, es que no se acordaba de tu nombre. Y fue como, concha tu madre. Y fue como, tengo que cambiar mi nombre. Y a mí me encantaba, me encantaba el naming Hola Soy por Germán, ¿cachai? Me encantaba. Es súper bueno. Es súper bueno, ¿cachai? Es súper, es súper entrador, amigable. Es como, weón, es como, weón, el loco lo sacó, po. Y el loco ya no se llama así, po, cachai, se llama su nombre real. Entonces yo lo busqué pensando, dije, ya, me encontré que el weón ya no seguía con ese nombre y dije, lo quiero. Y no estaba disponible el Hola Soy Felipe, pero puse la S por mi apellido y dije, ya, Filo, Hola Soy Felipe. Y por último, que le haga ruido a la gente, po. Y a la gente le hace ruido, weón. Sí, caleta, como, oye, pero ¿por qué? Igual es una interacción. Qué bacán. Totalmente. Y, bueno, yo estoy haciendo proyectos de estrategia de contenidos para empresa y pyme. Bacán. También proyectos de branding. Y, bueno, en estos momentos estoy así como en una licitación para una marca. Así que estoy esperando ahí quedar porque, eh, puta, weón, después de la experiencia con Corona, weón, quiero, quiero entrar nuevamente. Sí, probable, sí. Y a TikTok, pues, bueno, entonces ahí quiero ver si sale o no y si no, bueno, filo, ¿cachai? Pero algo va a llegar en algún momento. Eso. Eso, eso me gusta mucho de la historia que habéis contado, como siempre te mantuviste en mucho movimiento, desde Estados Unidos, hacer cosas que no fueron necesariamente lo que estudiaste tu carrera, pero siempre fue como moviéndote y estando conectado. Y ahora que estás acá, ahora estás en Conexión Creativa, pero... Bueno, era lo que te dije, pues, mi pasión la vine a, como, a descubrir ahora, pues, bueno, así como una vez... Realmente, sí. Fue un pensado ahí. Antes yo iba a trabajar nomás, ¿cachai? Iba a la agencia y después de esto dije, bueno, esto es lo que me mueve, Juan. Esto es lo que me mueve, ¿cachai? Y yo espero que, Juan, todos en algún momento de su día digan, concha tu madre, esto es lo que me mueve, ¿cachai? Si es justo lo que estáis trabajando, bacán, ¿cachai? Pero si no, Juan, arríscate y prueba, ¿cachai? Hace poco estaba viendo un video de tips de estos millonarios de Estados Unidos y una cosa que se dan cuenta todos era como, ¿sabes qué me hubiese dado, me hubiese gustado darme cuenta, al principio, como que cuando, ya ahora que tengo todo, como que me sigo sintiendo igual que al principio. Qué ecuático. Y hay mucha gente que no disfruta el recorrido, que sé que es cliché y sé que mucha gente lo dice, pero es como, oye, disfruta el proceso porque cuando lo consigas, te vas a sentir igual. Sí, es verdad. Te vas a sentir igual. Y uno dice como, no, mi vida se va a mejorar, es como, no, bueno, te vas a sentir exactamente igual. Y por eso es lo que te dije, yo valoro mucho el tiempo libre, ¿cachai? La desconexión, tú no puedes vivir del trabajo, por más que te apasione, que lo encuentro bacán que te apasione, pero no puedes vivir, tenés que desconectarte, tenés que estar con tu familia. Al final y al cabo, si te das cuenta, la gente exitosa tiene muchos puntos en común, pero yo siempre me doy cuenta que la mayoría de la gente exitosa tiene un grupo de confianza, ¿cachai? Que puede ser la familia, puede ser tu señora, tu marido, tu perro, quien sea, pero tiene un círculo de apoyo y de confianza, ¿cachai? Y tenés que estar con ellos, ¿cachai? No podés desligarte. Yo ponte tú, yo lo aprendí después, ahora adulto. Yo antes iba a la agencia y con raja iba a ver a mi mamá, ¿cachai? A mi abuelo, a mis tíos, amigos, me desconecté demasiado en esos años. Gran error, ¿cachai? Pero por suerte ya lo entendí. Sí, sí, o sea, si estás ahí en eso, como entiendes lo básico. El ser humano nació para estar en sociedad. Sociedad significa igual convivir con otros. Y lo mismo pasa en redes sociales. Las redes sociales se llaman redes sociales porque sociabilizas con otros. Claro, es el final de eso, es como conectar con otras personas. Y si tu objetivo es como un número externo, está ahí haciéndolo mal. Gente, nos pueden ver en Conexión Creativa Podcast. En Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Y nada, muchas gracias por venir acá, Felipe. Te pasa. Gracias a ustedes. Conexión Creativa, acá termina. Chau. Bueno.